¿Hecho yo eso? ¡Willy! ¿Me ayudas a organizar una fiesta sorpresa para Lara? ¿Qué? ¡Dajaba de ganar un premio! ¿Un premio? ¿Por ser el bichito más pesado de todo el Prado? Podría ser, pero no. Ha ganado el premio a la mariquita más rápida del Prado. ¡Me encanta organizar fiestas! ¡Y esta es una oportunidad estupenda! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Cómo me alegro de estar en casa! ¡Eh! ¡Mira cuánto polen hemos recolectado! No deberíais recolectar polen de esas plantas. Produce unos efectos muy extraños. ¿A qué te refieres con unos efectos extraños? No os preocupéis, no es peligrosa, pero hará que os pique mucho el trasero. Nada más. ¿Eh? ¿El trasero? ¿Estás segura? ¡Deberíamos llevárselo al juez Buenatera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y quién asistirá a la fiesta sorpresa? Pues, Flip con su violín, y les pediremos a todos que lleven algo de picar. No tenemos mucho tiempo. El juez Buenatera va a venir a la colmena a probar la miel de primavera. Sí, y ha dicho, quiero que ese joven tan perezoso Willy esté presente. Venga, vamos, se lo diremos a todo el que veamos. Excepto a Lara. Por supuesto, tontorrón. Muy bien, nos reuniremos en la raíz grande antes del atardecer. ¿Te parece bien, Beatriz, la raíz grande? ¿Qué hacéis esta noche en la raíz grande? ¿Vais a hacer algo especial? ¡Ah, hola, Lara! ¡Felicidades por el premio! Estábamos... Pues, se ha roto la bolita de Ben y quiere que le echemos una mano. Y le estábamos diciendo que iremos todos a recoger estiércol. ¿Quieres ayudarnos, Lara? ¿Estiércol? ¿Yo? ¡Ah, por supuesto! ¡Os ayudaré encantada! Oye, Willy, tú eres un gran experto en polen, ¿verdad? Prueba este formaba parte de mi... ...premio. ¡Ahí va! ¡Ah, gracias, Lara! Bueno, ¿nos acompañas esta noche? Será un placer. Hasta luego. ¡Vaya! Parece que el viaje le ha sentado bien. Lo importante es que se presente a la fiesta. ¡Sí! Para esta noche tengo un baile nuevo. ¡Fijaos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Y ya está! ¡Es preciosa, Beatriz! Sí, no está mal. Pero seguro que es un baile nuevo. Para mí que todos son iguales. Te pavoneas, nos mareas a todos con tus vueltas y piruetas. ¿Qué? ¡Es verdad! ¡A que sí, Maya! Si eso es lo que crees, será mejor que me vaya a dar vueltas a otra parte. Perdona que te haya molestado con mi pavoneo, Willy. ¡Oh! Y una cosa más. Creo que no podré ir a la fiesta de esta noche. Adiós, Maya. ¿Qué bicho te ha picado, Willy? Tiene que venir a la fiesta de esta noche. No sé por qué lo he dicho. Me ha salido de dentro. Pero tengo razón, ¿no? Siempre está alardeando de sus bailes nuevos. ¡Willy! Ve a disculparte. ¡Oh, no! No nos queda tiempo. Ya lo iremos más tarde. ¿Nos separamos? Tú ve a avisar a Ben y a Shelby. Y yo buscaré a Max y a Flip. Pero, ¿por qué te enfadas conmigo? ¿Qué he dicho? Primero, no siempre me estoy quejando. Segundo, no, no soy lento. Y tercero, sí puedo darme prisa, sí quiero. Y te lo voy a demostrar. Fíjate. No pretendí ofenderte. Además, no importa que no seas precisamente un rayo. Vendrás igualmente, ¿no? Desde luego que no. Y mira, ¿quién fue a hablar? Tú tampoco eres precisamente un rayo. Eres el rey de los perezosos. Bueno, será en la raíz grande, justo al atardecer. ¿Podemos contar contigo? Claro que sí. Estupendo. Ay, espero que no te presentes con tu apestosa bola de estiércol. Mi bolita de estiércol no apesta. Claro que sí. Deberías dejar tu querida bola en otra parte. Eres como un crío con esa cosa. El crío lo serás tú. Siempre estás comiendo y durmiendo. Por cierto, no asistiría ni muerto a tu gran fiesta. Oh, no. Debería rascarse el trasero. Pero se está volviendo malo. Qué raro. Después de lo que me ha dicho, no pienso ir a una fiesta en la que esté él. Estará insultándonos a todos y no quiero volver a hablar con él nunca más. Pero... ¿Qué bicho le ha picado a Willy? Willy. 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 ¡Suscríbete! ¡Willy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Echarte la siesta? Por lo menos dime algo. No quiero. ¿Qué te ha pasado, Willy? Todos tus amigos están enfadados. Dicen que te has burlado de ellos. Sí, es verdad. No sé qué me pasa. Encima han dicho cosas muy malas sobre mí. Bueno, ¿y qué esperabas? Hay cosas que es mejor callárselas. Pero aquí ocurre algo raro, Willy. Tú no eres así. Vamos a ver a la señorita Cassandra. Seguro que ella sabrá qué te pasa. ¡Socorro! Me ha parecido oír la voz del juez Buenacera. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Juez Buenacera! ¡Estamos aquí! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡La rana se quiere comer al juez Buenacera! No tendré tanta suerte. ¡Eh, rana! ¡Mírame! ¡Maya! ¡Ten cuidado! ¡Eh, tú! ¡Lengua de fideo! ¡A Maya en paz! ¡Vamos rápido! ¡Cómete al pesado de juez. Siempre está dándonos la vara. Seguro que sabe fatal. ¡Espera un momento! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Vamos, juez! ¡Venga, deseen más prisa, juez Buenacera! ¡Hemos que irnos rápido! Ven aquí, Willy. Bueno, bravo, muchacho. Menuda estrategia te has inventado. ¡Me has salvado la vida! Esa rana boba se ha tragado todo lo que has dicho. Ha preferido marcharse a tener una indigestión. Bueno, juez Buenacera. ¡Toma, Willy! ¡Come un poquito! Será mejor que nos vayamos. Bueno, a... ¡Venga! ¡Vámonos! Buenas tardes, juez. Majestad, dígame, ¿dónde está la famosa miel de primavera? ¡Acompáñenme! Majestad, lleva una corona muy grande y hermosa. Y... Tiene una barriga muy grande. ¡Vaya! Willy, en esta vida hay cosas que no se deben decir aunque las pensemos. Por todos los rododendros. Ahora lo entiendo, Maya. Willy ha tomado polen en mal estado. Por eso dice todo lo que le pasa por la cabeza. Hay un antídoto, pero necesito un poco de polen del que ha comido. El mismo polen. ¡Por supuesto, Lara! ¡El premio de Lara! ¡El cono que te dio! ¡Acompáñame! ¡Eh, Lara! ¡Por tu culpa todos están enfadados conmigo! ¿Qué me has dado de comer? Ah... Íbamos a prepararte una fiesta sorpresa. Pero ahora te tendrás que fastidiar. No habrá fiesta para la reina de las bromas pesadas. ¿Una fiesta para mí? Pero... ¿No te pica el casero? ¿Por qué debería picarme el trasero? Lara, tienes más polen del que le diste a Willy. La señorita Cassandra lo necesita. No sabía que la fiesta era para mí. Creía que Willy no quería invitarme. Y por eso quería vengarme de él. Perdóname, Willy. Rápido, tenemos que darnos prisa. Gracias, Maya. Querido muchacho, me has salvado la vida. Te mereces una recompensa. Acéptalo, muchacho. Disculpe, juez Buenacera, pero primero quiero que pruebe este zumo. ¡Excelente! Con una miel tan deliciosa no se necesita otra cosa. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, estoy totalmente curado. Perdonadme por todo lo que os dije. A partir de ahora dejaré de decir tonterías. Bueno, solo las tonterías de siempre querrás decir. Tres, dos, uno... ¡Sorpresa! ¡Oh, gracias! Gracias a todos. Un amigo para el roble. ¡Oh! ¡Je, je, 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 je! ¡Wow! ¡Eh! Max, ¿estás bien? ¡Eh! Están lloviendo peyotas. ¡Qué raro! Todavía no es otoño. ¡Ah! ¡Ah, vaya! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Vamos, vamos! Quiero enseñaros una cosa. ¿Lo veis? No hay ni moho, ni hongos. Parece como si alguien se lo hubiera comido. ¡Aquí hay algo! Tiene un aroma muy fuerte. ¿Qué es? Se llama trufa. Es como un hongo. Normalmente hay muchas más. Es lógico. Estamos debajo de un roble. Las trufas tienen unos filamentos que ayudan al roble a comer y a beber. Y si se quedara así, el árbol se pondría enfermo. ¡Eh! A lo mejor por eso están lloviendo bellotas. Las hojas no tienen muy buen aspecto. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Y si buscamos más trufas y se las ponemos debajo? ¡Sí! ¡Buena idea! Podría funcionar. Las trufas podrían volver a crecer siempre que el que se les ha comido no vuelva a aparecer. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Yo la conozco! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡No! ¡Yo no soy Molly! ¡Me llamo Polly! ¡Molly es mi hermana! ¡Oh! ¡Estupendo! Todavía queda una trufa. Creí que me las había comido todas. ¡Ya basta! ¡Esa es la última! Queríamos plantar más para que el roble se ponga bueno. ¡Estupendo! ¡A Molly y a mí nos encantan! A propósito de Molly, va a venir a verme y le gustan las trufas incluso más que a mí. ¡Se me ha ocurrido un menú mucho mejor! ¡Oh! ¡Bellotas! ¡A Molly y a mí nos gustan más las raíces o las trufas! Bueno, mejor esto que nada. Mientras esperamos a que plantéis más, nos comeremos esto. Tenemos mucho apetito, ¿sabéis? ¡Aaah! Las bellotas no le gustan mucho. Si le buscamos un sitio con otras cosas para comer, seguro que Polly accederá a trasladarse. ¿Y así conseguiremos replantar las trufas? Eso sí encontramos más. ¡Mira! ¡Ahí hay otro roble! ¡Seguro que debajo hay toneladas de trufas! ¡Hola, amiguitos! ¿Queréis jugar conmigo? ¿Eh? ¿Qué preferís? ¿A la mosca pilla-pilla? ¿Esconderos en las setas? Ahora no, Barry. Estamos buscando trufas para salvar un árbol. ¡Oh! Pues a mí se me da muy bien encontrar trufas. En serio, las moscas tenemos un sentido del olfato muy acudo. Entonces, ¿sabes lo que es una trufa? ¡Maya! ¡Willy! ¡Ya está! ¡La he encontrado! ¡Es negray con un olor muy fuerte! Las trufas crecen bajo tierra. Eso es la abuelita de Ben. ¡Eh! ¡Mi bolita! ¡Para! ¡Mi preciosa bolita! ¡Para! ¡Para! ¡Tranquilos! ¡Estaba por control! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mi bolita! ¡Por fin te encuentro! ¡Mi bolita de estiércol querida! ¡Mum, num, 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 num! ¡Barry! ¿Te encuentras bien? Espero que no te hayas hecho daño. ¡Ah, esperad! ¡Aquí debajo hay una trufa! ¿Esta vez estás seguro? Desde luego, reconozco el olor. Podéis fiaros de mí. Soy Barry, el experto. Sí, un experto en desastres. ¡Yo te creo! ¡Quedaos aquí! Voy a buscar a Max. Él extravará un agujero. Aquí abajo hay un montón de túneles. Tenías razón, Barry. Esto está lleno de trufas. ¿Podrías desenterrar una trufa? Por supuesto. Podría desenterrar tres o cuatro si quieres. Al roble no le importará. ¡Hala! ¡Maya! ¡Maya! ¡No te alejes mucho o te perderás! ¿Qué estás haciendo? Tenemos que darles algo para comer a Moli y a Poli si queremos que se trasladen de casa. ¡Fíjate! ¡Mira cuántos rábanos! ¡Ayúdame a tirar! Poli no se lo creerá si no le llevamos uno. Es demasiado grande. ¡Vamos, Willy! Tenemos que buscar la forma de traerlas hasta aquí sin que vean las trufas. ¡Haz lo mismo que yo, Willy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Parece divertido! ¡Eh! 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 ¡Eh Oh, hee, hee, hee. Oh, zanahorias y rábanos. No es que me gusten, es que me chiflan. Además, en los otros tunés ya no queda comida aparte de las bellotas. Tengo que decir solo a Molly. Nos vamos a dar un atragón. ¡Menudo festín! ¡Estupendo! De esta forma, Poli y Molly, ya no se comerán las trufas de este árbol. ¡Hemos recogido cinco trufas! Ahora tenemos que replantarlas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Si nos cae una bellota, nos aplastará. Puede que no. Oye, Maya, nos caerán las bellotas igualmente. ¿Quieres que el roble se ponga bueno o no? ¡No! ¡Oh! ¡Uy! 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 Lo hemos conseguido, Willy. Vamos a salvar el árbol más viejo del prado. Ya decía yo que olía bien por aquí. ¡Quieta! ¡Las trufas no! ¡Eh, el pelo! ¡Eres Molly, la hermana gemela de Polly! Perdona, Molly, pero es que hemos tardado mucho en traer las trufas hasta aquí. Además, Polly te está esperando con toneladas de zanahorias y rábanos. ¡Qué hambre me está entrando, abecita! Bueno, espero que Polly no se lo haya comido todo. Ya está. Ahora tenemos que cruzar las antenas y esperar que las trufas crezcan. ¡Oh! ¡Creo que el árbol se va a recuperar! ¡Eh! ¡Como hemos curado el roble! ¡Hoy nos merecemos una ración doble! ¡Horra! La abeja fugitiva. ¡Sí! ¡Maya! ¡Ven aquí! ¡Willy! ¿Por qué te escondes? ¡Mira a tu alrededor! ¿Has visto lo cansados que están? Llevan todo el verano trabajando. Como me vea la abeja jefa me pedirá que le eche una mano. ¡Tenemos que largarnos de aquí! Majestad, los cálices están medio vacíos. Tendrá que doblar sus esfuerzos antes de que llegue el otoño. ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! ¡No hay tiempo que perder! ¿Para qué creéis que es el verano para descansar? ¡Una buena colmena siempre está colmada! ¡No se puede esperar más de unas abejas tan perezosas! ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! ¡La colmena está siempre colmada! ¿Qué más se puede esperar de unas abejas tan perezosas? ¿Eh? ¡Eh tú! ¡Un momento! ¡Vaya! ¿Se encuentra bien, juez Buenacera? Tiene que disculparle, se llama Zik. Es cierto que es un poco revoltoso y bastante payaso, pero no es malintencionado. En la colmena no hay lugar para los revoltosos. Lo único que hace es molestar a los demás. No debería estar aquí. ¡Oh! ¡Pero! ¡Nada de peros! Esa abeja compromete el buen funcionamiento de la colmena. ¡Willy! ¿Dónde estás? ¡Te voy a pillar! ¡Te pillé! ¿Te encuentras bien, Willy? Lo siento mucho. Hola, ¿quién eres? Yo soy Maya y él es Willy. Me llamo Zik. ¿Eres Maya, la abejita que vive sola en el prado? He oído hablar de ti. ¿Qué haces volando por aquí tan solo? ¿Te has perdido? ¿En qué colmena vives? Ahora ya no importa. Me he escapado. Tampoco me gustaba vivir allí. ¿En serio? ¿Saben que te has escapado? Por supuesto. Les dije que quería vivir solo en el prado como un gran aventurero. Todavía soy un principiante en esto, pero... Me gustaría poder dormir tranquilo, que no os importa. Uy, perdona, no pretendía. Disfruta de la siesta, Shelby. Veo que todavía te queda mucho que aprender. Eh, a mí me apetece mucho picar algo. Ah, sí, a mí también. Podríamos empezar por enseñarle dónde buscar comida. ¡Eh! Durante todo el verano comer polen es muy sano. ¡Qué graciosas! ¡Soy el rey de las flores! Willy, por favor, pomete el polen sin armar tanto jaleo. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Sacádmelo, por favor! ¡Oh, Willy, ven a ayudarme! ¿Y ahora qué ocurre? ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! Lo siento, Willy. Si no hubiera estado haciendo el payaso, no te habría pasado nada. ¡Oh, no importa, Zig! Te buscaremos un sitio donde dormir esta noche al aire libre. ¡Oh, mirad! ¡Allí es perfecto, ¿no? ¡Ah! Esa es la vieja colmena abandonada. No es muy cómoda. Si prefieres dormir en una colmena, ¿por qué quieres vivir en el prado? Oh, pues, porque hay muchas cosas increíbles por descubrir, como... ¡Este agujero! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me has asustado! Y ahora no puedo desenredarme. ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? No, no, estoy bien. Espera, puedo volver a hacerlo. ¡Estupendo! ¡He conseguido desenredarme! ¡Mira! Tus payasadas han ayudado a Max a desenredarse. ¡Tienes mucho talento! Esta es tu cama. Y esa es la mía. Hoy vas a dormir acompañada. Pero yo... Prefiero dormir calentito en la colmena. ¡Oh, no! ¡El sol se va a poner! ¡Ya no puedo volver a casa! ¡Maya! ¿Hay un sitio a tu lado? Zig, ¿estás seguro de que todo va bien? ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Oh! Es una cama muy cómoda. Oye, Zig, no tienes que vivir en el prado como yo. Mañana iremos a buscarte una colmena que te guste. ¡Buenas noches! ¡Tenemos que organizar una búsqueda nocturna! ¡Oh, Zig! ¡Espero que hayas encontrado refugio! ¡El es mío! ¡El mío! Willy, espero que no hayas despertado a Zig con tanto ruido. ¡Willy, Zig se ha ido! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oye, deja el pazo a Zig! ¡Espera! Creo que es... ¡Un bebé! ¡Un bebé gigante en todo caso! ¡Se ha despertado! ¡Y lo único que quiere es volver a dormirse! ¡Igual que tú, Willy! Duérmete, niño, duérmete ya. Cierra los ojitos y ponte a soñar. Duérmete, niño, la hora llegó. Despertarás cuando salga el sol. ¡Vámonos, Zig! Y el juez se enfadó mucho conmigo y dijo que no debería estar en la colmena y que me entrometía demasiado porque me gusta hacer el payaso. Por eso me fui. Pero vivir en el prado no me gusta. Buscaremos una solución. Lo siento, Zig. Puedo intentar hablar con el juez Buenacera, pero... ¡Majestad! ¡El juez Buenacera ha venido a la inspección general! ¡Por fin te encuentro! ¿Cómo se te ha ocurrido escaparte? Toda la colmena te está buscando. ¡Majestad! Tenemos un grave problema. Los bebés están llorando y la guardería está descontrolada. Las abejas obreras trabajan con mucha lentitud y el polen está sin recolectar. ¡Eh! Max se puso de buen humor cuando hacías el payaso. A lo mejor podrías hacer lo mismo con las abejas y así tendrían más ganas de trabajar. ¡Juez Buenacera! Creo que Zig tiene la respuesta. ¡Qué cansancio! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¡No puedo más! ¡Incluso! 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 ¡No puedo más! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Rupa! ¡Es tan tan rico! ¡Es tan tan rico! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¿Dónde estabas? Te echábamos de menos. Debo admitir que me has convencido, muchacho. Cuento contigo para que animes a las abejas a recolectar más polen. Cuando una abeja encuentra su lugar, ya puede llamarlo su hogar. No hay nada mejor que una abeja responsable. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Gracias!